Con mucha anticipación y durante varios días el equipo de la Red Infantil nos preparamos en tiempos de oración e intercesión. Organizamos cada material de estudio y presentaciones que vamos a implementar en cada reunión infantil para alegrar las vidas de los pequeñitos. Cuando llega el domingo, desde muy temprano, estamos listos para cuidar de ellos. Personas muy responsables y con un corazón alegre se disponen a servirles, para hacer de ese día una experiencia de alegría y aprendizaje sobre el amor de Dios. Desde el momento en el que suben al bus, se disfruta de un ambiente de gozo, con juegos, música infantil y dinámicas divertidas. Y simultáneamente en la iglesia, recibimos a los primeros que llegan muy temprano, jugando con ellos y cantando al Señor, para hacer de su espera un momento de alegría. Al llegar a la iglesia, les recibimos con mucha emoción y amor. Dinámicas de bienvenida hacen de la llegada al templo un momento más de diversión. Les llenamos de abrazos y cariño, pues las niñas y niños son muy importantes para nosotros. El devocional es un tiempo de alegría, en el cual guiamos a los niños a aprender del amor de Dios, a través de cantos con movimientos, presentaciones especiales y dinámicas divertidas, las cuales alegran el corazón de los pequeñitos. En este momento estamos viviendo un tiempo de alabanza con ellas y con ellos. Estamos viviendo un tiempo de alegría, en el cual el Espíritu Santo está bendiciendo su vida. Gracias a Dios por este tiempo. Y como pueden ver, nuestras niñas y niños en la iglesia van a disfrutar de la presencia de Dios en cada presentación. Gracias a Dios, porque este día todos juntos podemos decir ¡Gloria a Dios! En Alfa y Omega estamos llevando a cabo una gran fiesta para los niños. Así que si usted, padre de familia, tiene su niño ahí en casa, nosotros les invitamos para que todos los domingos nos acompañen a nuestra iglesia. El momento devocional es un espacio en el que los niños también participan con los talentos que Dios les ha dado. Arriba de tus manos y cierra de tu topo. Como parte del devocional, llevamos a los niños a momentos profundos de adoración al Señor. Es aquí donde los niños se encuentran cara a cara con Dios y permiten que el Espíritu Santo llene sus vidas. Nosotros nos tomamos muy en serio la tarea de que el niño disfrute de una experiencia sobrenatural con Dios y que pueda ser ministrado en las áreas de mayor importancia y necesidad como la sanidad interior, el perdón y la salvación. Los tiempos de ministración son espacios donde los niños pueden llorar y reír en la presencia de Dios. Tenemos testimonios de niños que han buscado a Dios y por causa de esto aprendieron a perdonar y a sanar las heridas del alma. Ahora esos niños y su familia asisten a la iglesia. Declarando Señor Jesús que se levanta una generación de niños que te ama y que te adora solamente así. El propósito primordial de la red de niños es la formación espiritual a través del discipulado de Power Kids. Un método muy dinámico que permite la enseñanza de la palabra de Dios en los temas esenciales para el crecimiento integral de la niña y el niño. Formamos la niñez para que al crecer podamos heredar a nuestra nación hombres y mujeres de bien, que amen a Dios de todo corazón y que hagan por otros lo que hoy hacemos por ellos. Yo tengo necesidades físicas, yo tengo necesidades espirituales, yo quiero conocer a Cristo, yo tengo necesidades emocionales. El es quien hace el sol brillar y en el cielo la luna salir, es quien con sus manos hizo las estrellas. Somos Alfa y Omega, una iglesia para usted y su familia. Es nuestra tarea fortalecer los valores familiares de acuerdo a la palabra de Dios. Permitir que conozcan su poder restaurador y sanador. Nos esforzamos por llevar el mensaje de salvación por toda nuestra ciudad de Yoro y hasta lo último de la tierra. Somos una iglesia en la que hacemos de cada miembro un líder a través de ganar, consolidar, disipular y enviar. En nuestra iglesia reconocemos que el presente y el futuro de nuestro país son nuestras niñas y niños. Es por eso que dedicamos nuestra fuerza y recursos en la formación de ellos. ¡Mejor que Barbie! ¡Mejor que Dragon Ball! ¡Mejor que Dragon Ball! ¡Mejor que Dragon Ball! ¡Visto es mi superhéroe, mi amigo, el mejor! ¡Visto es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor! ¡Visto! ¡Visto es mi superhéroe, mi amigo, el mejor! ¡Visto es mi superhéroe, mi amor! ¡Visto esto es mi superhéroe, mi sersino! ¡Visto es mi superhéroe, mi amor aconete! Gracias por ver el video.